Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablar del ordenador de mi infancia, el Sinclair ZX Spectrum. Fue fabricado en 1982 por la empresa de SirClip Sinclair en el Reino Unido. Uno de los motivos de su éxito fue su bajo coste. En lugar de un monitor, utilizaba un televisor normal. Los programas se cargaban desde cintas de cassette. Como ya no tengo un reproductor que funcione, utilizo un móvil reproduciendo un fichero de audio. Eso sí, los juegos siguen tardando lo mismo en cargar, alrededor de 5 minutos, así que mejor nos lo saltamos. Este es uno de mis juegos preferidos de Spectrum, el Manic Miner, programado por Matthew Smith. Me gusta tanto que hace unos años programé un remake que funciona en ordenadores y móviles. Os dejo el enlace en la descripción. Lo primero que encontramos al encender el Spectrum es el intérprete de BASIC. BASIC es un lenguaje de programación fácil de aprender que fue muy utilizado en los ordenadores de los años 80. En la versión que incluye el Spectrum no hay que teclear los comandos letra a letra, sino que en cada tecla hay varios comandos a los que se accede por teclas de función. Al ser un lenguaje interpretado, su velocidad de ejecución no es muy alta, pero es suficiente para aprender los conceptos básicos de programación. Este ejemplo que estamos viendo dibuja una serie de líneas en pantalla. Lo ejecutamos y nos da tiempo a ver cómo se dibujan las líneas. En el interior del Spectrum tenemos un microprocesador Z80 corriendo a 3,5 MHz, capaz de direccionar 64K de memoria. La ROM ocupa los primeros 16K de memoria. En esta memoria de solo lectura está el intérprete de BASIC y las rutinas principales del sistema. La ULA es un chip especializado multiuso que genera la señal de vídeo, gestiona la entrada y salida a cassette y lee el teclado, entre otras tareas. Los segundos 16K de memoria son memoria RAM. Estos chips son de gestión compartida entre el procesador y la ULA, ya que aquí está la memoria gráfica. Los últimos 32K de memoria son también memoria RAM, con lo que tenemos 48K de RAM en total. Hubo un modelo de Spectrum más barato, con solo 16K de RAM, que no tenía estos chips. La salida de vídeo se realizaba por medio de un modulador de RF analógico, que permitía sintonizar la señal del Spectrum en el canal 36 UHF. Sin embargo, esto impide conectar un Spectrum a un televisor moderno con TDT. Por suerte, es sencillo realizar una modificación para saltarse el modulador y producir una señal de vídeo compuesto PAL, lo que además de permitir conectar el Spectrum a un televisor moderno, también mejora su calidad de imagen. Hoy en día todavía es posible adquirir un Spectrum en webs como eBay o Wallapop, entre otras. El precio suele rondar los 100 euros, aunque depende del caso concreto. En ocasiones, se puede comprar un Spectrum con la modificación de vídeo compuesto ya realizada, con lo que se puede conectar a un televisor moderno. Algunos vendedores ofrecen Spectrums renovados, a los que se les ha cambiado los condensadores electrolíticos que tienden a fallar con los años. A veces incluso vienen con la membrana de teclado nueva. Las antiguas son quebradizas y tienden a fallar. Por suerte se siguen fabricando y se pueden sustituir. Aunque la experiencia auténtica es utilizar un Spectrum real conectado a un televisor de tubo y ya puestos un cassette de verdad, es mucho más cómodo utilizar un emulador. Hay muchos emuladores de Spectrum. Yo suelo usar el FUSE, que funciona en Windows, Mac y Linux. Tiene multitud de opciones y soporta la mayoría de formatos de archivo en que podemos encontrar software para Spectrum. Una de las webs más completas es worldofspectrum.org, con un archivo de miles de títulos, revistas, emuladores y todo tipo de información. Otro de mis emuladores preferidos es el emulador online QAOP, que funciona directamente en el navegador de internet, en PC y móviles. Cuenta con una selección de juegos accesibles directamente desde el emulador. En mi opinión es una selección excelente. Algunos de los mejores juegos para Spectrum están en esta lista. Hoy en día se sigue pudiendo programar para Spectrum pese a sus limitaciones. De hecho, es mucho más cómodo programar desde un ordenador moderno. Por ejemplo, hay una extensión para Visual Studio 2019 que permite programar en ensamblador. Trae un emulador integrado y permite inspeccionar con paneles el contenido de la memoria y el estado del procesador. Cuando era niño me quedé con las ganas de programar un juego para Spectrum porque no me alcanzaban los conocimientos. Así que hace algunos meses programé un par de juegos para este ordenador. El primero es una versión del Snake y el segundo es una versión de Tetris. Empecé a hacer el desarrollo en ensamblador, pero enseguida vi que hasta las tareas más sencillas llevan muchísimo trabajo y no tenía tanto tiempo para dedicarle. Por suerte, encontré en internet el compilador Z88DK que permite escribir en lenguaje C y generar código para Spectrum o para otros ordenadores basados en el Z80. Casi todo el código de estos juegos está escrito en C salvo algunas rutinas en ensamblador, en concreto la lectura del teclado y algunas partes de la salida por pantalla. He dejado en la descripción del vídeo enlaces para jugar a estos dos juegos por medio de un emulador online y enlaces a repositorios GitHub con el código de ambos juegos por si a alguien le apetece utilizarlos como punto de partida para escribir su propio programa para Spectrum en C. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.